Yo nací en una tierra con una carencia de agua en donde caminábamos cinco o seis kilómetros para traer un cántaro de agua. Eso me impactó mucho en mi vida, se refleja en mi vida. Empieza a ser una serie de paisajes semidesérticos. En ese proceso de trabajo en campo abierto, dibujando, me encuentro dos personas entre 80 y 85 años pastoreando. Y como hablaban Otomi, yo también hablo Otomi, bueno, al principio del encuentro ellos decían, pensaron, comentaron entre ellos si no era un ladrón que les pudiera robar sus borregos. Y me acerqué a ellos hablándole en Otomi. Les encantó que yo hablara Otomi. Y cuando vieron lo que estaba dibujando, se quedaron fascinados. Me invitaron a comer lo que traían. Y de ahí surgió una plática. Después me invitaron a su casa y me hicieron el comentario de que sus abuelos, sus tatarabuelos, les había comentado de una ceremonia que ellos realizaban alrededor de la milpa, antes de levantar la primera cosecha, el maicito, como el de mamá, o el frijolito. Ellos encendían una hoguera y luego se ponían sus máscaras ya deshidratadas previamente, con meses antes o semanas antes deshidrataban. Y bailaban alrededor de la hoguera tomando la leche de mayahuel, o sea, el pulque. Gracias a esta información quise hacer una reinterpretación de cómo habrá sido esas máscaras hechas en pencas de magui. Entonces me di a la tarea de una interpretación de cómo habrán sido esas máscaras hechas en pencas de magui. Estas esculturas, maestro, tienen un aspecto inquietante porque se ven envejecidas y tienen espinas. Bueno, las espinas son las 400 senos de mayahuel, y las espinas también recordemos que tienen una gran importancia. Nuestros indígenas, ellos no conocían el dolor. Entonces, empincharse para sacar la sangre o para llorar, era precisamente para que escuchara Tlaloc, el dios Tlaloc, y pudiera favorecer a la tierra con su lluvia. Tenían otro sentido del dolor y otro sentido del sacrificio. Así es, pero hoy en día el dolor lo concebimos como otra cosa. Mi esposa, cuando me ve sufrir, le digo, déjame sufrir, déjame. No es que sea yo masoquista, que es el término ya moderno, no. Es que el dolor es parte inherente al ser humano. Hasta el placer se vuelve dolor. En su cuerpo de obra hay una investigación muy grande acerca de nuestras raíces. Y ha retomado símbolos y creado otros símbolos para configurar su estilo. ¿Por qué es tan importante en usted eso, esa simbología de nuestras raíces? Dos cosas muy importantes. Primero tuve la formación, los consejos y la guía por 24 años de uno de mis grandes maestros, que fue mi maestro de historia, mi maestro de pintura, mi padre, mi psicólogo y mi guía de todo. Es el maestro Gunter Gerso en Paz Descanse. Me decía que no hay que ver del otro lado del charco. Hay que observar nuestro entorno, lo que hay. El segundo, soy de origen indígena, soy otomí orgullosamente, y todo mi entorno, todo el desarrollo de mi niñez, hay una enorme simbología, una riqueza cultural que se refleja en esta producción de 33 años. ¿Y cómo entonces se encuentra el maestro Gunter Gerso y empieza a trabajar con él? Yo termino la secundaria en el estado de Hidalgo, en mi lugar de origen, en Ismiquilpan, Hidalgo. De ahí me voy con la intención de hacer una carrera de ingeniería en la Ciudad de México. Lo más inmediato que conseguí es ser vendedor ambulante, vendiendo vajillas y aparatos eléctricos, tocando de casa en casa. Durante esos dos años había sido yo un excelente vendedor, pero hubo un día terrible que no desayuné, no comí, no cené, porque no vendí nada. Dicen que el dicho que cuando el cielo está encapotado es porque después viene una luz maravillosa, y así pasó conmigo. No tenía para mi trolebus en aquel entonces, yo vivía en la colonia industrial Vallejo, y andaba yo por la Jardín Valbuena, y le supliqué a una señora viéndolo pintar su reja, que si me permitía ayudarle a pintar su reja, y que me diera los 35 centavos, únicamente lo que necesitaba para poder llegar a donde vivía. La señora se negó al principio, finalmente accedió, y en esa oportunidad yo le pedí trabajo, que si me permitía trabajar, que yo sabía todo lo de la casa. La señora dice, pues déjeme comentarle a mi esposo, que es contador y maneja varias empresas. Él me lleva con una pareja, con un pintor que hacía marcos. Ahí conocí a Toledo, ahí conocí a José Luis Cuevas, ahí conocí a Vicente Rojo, Felguérez, el maestro Tamayo, el maestro Guntergerso, y así una infinidad de pintores. Y bueno, mis amigos se volvieron todos los clientes de la marquetería. Y un día me dice el maestro Guntergerso, yo necesito alguien que me ayude a acomodar mi biblioteca, mis libros, de esa manera entro con Guntergerso. Y hasta que dejé de hacer marcos, ya me fui con él. Fui esporádicamente a la Esmeralda a estudiar, entonces era de decidir, si dejas de hacer la carrera como ingeniero y te dedicas a ser pintor. Fui esporádicamente a la Esmeralda a estudiar, si dejas de hacer la carrera como ingeniero y te dedicas a ser pintor. Combinar los colores lo traigo, repito, desde mi origen como artesano. Es ahí donde me voy involucrando poco a poco en el arte, y me hago pintor y dejo de ser ingeniero. Maestro, para este proyecto de la poesía vista por el arte, usted tuvo la generosidad de realizar esta obra a partir del poema de Manuel Acuña, Ante un cadáver. Entonces a mí me gustaría que habláramos de su relación con el poema y los elementos que incluye, porque hay varias cosas que me gustaría conocer. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando leí Manuel Acuña, me encantó. Y hablando del dolor, y hablando de la muerte, es algo ineludible. Que nos aferramos a la vida y creemos que es eterna, pues no. Y que cuando se muere alguien, nosotros lo concebimos como algo doloroso. La vida eterna, que también viene inherente a las diferentes religiones, es la muerte. Entonces nos casamos con la muerte, esperamos un matrimonio con la muerte. Y la muerte es eso, la vida eterna. Y bien, aquí estás ya, sobre la plancha, donde el gran horizonte de la ciencia, la extensión de sus límites, ensancha. Aquí, donde la rígida experiencia viene a dictar las leyes superiores a que está sometida a la existencia. Aquí, donde derrama sus fulgores ese astro a cuya luz desaparece la distinción de esclavos y señores. Aquí, donde la fábula enmudece, y la voz de los hechos se levanta, y la superstición se desvanece. Aquí, donde la ciencia se adelanta a leer la solución de ese problema cuyo solo enunciado nos espanta. La luz de tus pupilas ya no existe, tu máquina vital descansa inerte, y a cumplir con su objeto se resiste. Miseria y nada más, dirán al verte los que creen que el imperio de la vida acaba donde empieza el de la muerte. La tumba solo guarda un esqueleto, mas la vida en su bóveda mortuoria prosigue alimentándose en secreto. Que al fin de esta existencia transitoria a la que tanto nuestro afán se adhiere, la materia, inmortal como la gloria, cambia de formas, pero nunca muere. En este cuadro vuelvo a plasmar primero mis raíces que hablamos del maguejo. De las púas que se pinchaban nuestros antepasados para poder ofrecerle al dios Tlaloc esa sangre y hubiera agua. También la vida que nos acostumbramos a esto, la vida que nos da la madre tierra o nuestra madre. Y que de ahí surge la esperanza de la vida, que es esta hoja. Surge esta mano que es el deseo de vivir. También hay una cosa que pinté aquí, la barrera, el miedo de brincar la barrera hacia el otro lado que podría ser la muerte. Y los muros también son esos muros que todo ser humano trae. Destaco aquí lo que es la muerte como una novia que nos espera y la conversación de lo que es el señor que está vestido detrás. Pues muchas gracias maestro por esta interpretación del poema. Gracias por haber aportado toda su simbología, todo lo que usted ha creado. Además ha sido como una investigación emocional constantemente, ¿verdad? Estar entrando en esos orígenes y estar reimaginando además ritos perdidos para interpretar a Manuel Acuña. Gracias maestro Romo. Muchas gracias a ustedes. Esta es la poesía vista por el arte desde el estudio del maestro José Luis Romo en la ciudad de Querétaro. Soy Avelina Lespe. Hasta pronto. Soy Avelina Lespe. Soy Avelina Lespe. Soy Avelina Lespe.